Bueno, señor, aquí llegamos ya a Georgia. Estamos descargando la carga que recogimos ayer en Kentucky. Y aquí nos vamos para la Caterpillar. Si no, no da el tiempo hoy, lo hacemos mañana. Y aquí nos vamos para la Caterpillar. A recoger para subir entonces para el área de Kentucky de nuevo. Caterpillar. 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 Caterpillar.